Tengan en cuenta que cualquier duda que se les presenten sobre algún caso en particular de ustedes lo pueden hacer a través enviando su consulta a mesa de ayuda a través de nuestro mail que es soporte arroba nextbeam.com y si no desde nuestro módulo de Chessierpi ahí también pueden realizar la consulta. Bien, voy a estar pasando la palabra a mi compañero Nicolás para que comience con la capacitación del día de hoy. Perfecto, muchas gracias Sofí. ¿Cómo están gente? Mi nombre es Nicolás Lazo. Hoy voy a estar avanzando a cargo de esta capacitación si hoy nos toca lo que es optimizador de repartos. Como les mencionaba, hoy vamos a estar avanzando con lo que es el módulo optimizador de repartos, también llamado en versiones superiores ruteo y generación. Como bien les mencionaba Sofí, pueden ir consultando ya sea por chat que va a estar respondiendo ella o bien si alguno lo desea puede activar el micrófono y consultarme y vamos a ir viendo preguntas generales de funcionamiento y demás. Si por ahí tienen algún error puntual y demás pueden, insisto, consultarlo o bien generar el ticket en nuestros puntos de contacto, el mail es soporta.nexbin.com o bien llamándonos a mesa de ayuda para que lo podamos asistir. Bueno, vamos a iniciar. Lo primero que vamos a hacer es dirigirnos al módulo en cuestión. Para esto nos vamos a menú desplegable. Siempre en primera instancia tengan en cuenta nuestro campo de búsqueda que podemos hacer algo más rápido para identificar el módulo. Ponemos ruteo y generación, ¿sí? Presionamos. Bien. La primera ventana con la cual nos vamos a encontrar en el módulo es la que estamos viendo en este momento, que nos invita a seleccionar un entorno de distribución, ¿sí? También para poder elegir mediante filtros una fecha de entrega de pedidos, un depósito que nosotros decidimos visualizar. Recuerden que nosotros en el módulo ruteo y generación lo que hacemos es administrar lo que son nuestros comprobantes, ya sea un pedido, una factura, nota de crédito, ¿sí? Indicar en qué reparto, en qué transporte va a estar relacionado y posteriormente hacer la emisión de cargas, ¿sí? Previa emisión de comprobantes. A grandes rasgos es lo que vamos a estar viendo en el día de hoy. Insisto, en primera instancia lo que nos encontramos es con el módulo de la ventana de selección de entorno. Colocamos la fecha de entrega de los pedidos que deseamos visualizar. También podemos elegir el depósito. Recuerden que esta limitación va a ser justamente que veamos una determinada cantidad de pedidos, ¿sí? Bastante reducida en base al depósito, así como también la selección de nuestros entornos. También tenemos la posibilidad de elegir preaplicar relación ruta-transporte. Este punto es importante, está interesante porque a nosotros nos agiliza un montón lo que es el armado de los repartos, ¿sí? Si alguno no tiene generada esta parametrización, yo los invito a que nos consulten en mesa de ayuda. La verdad que es una configuración que facilita bastante esta gestión. Básicamente hace referencia a una relación de, una generación de una ruta de distribución que relaciona clientes y transportes. Es decir, supongamos que yo tengo, no lo sé, 100, 200, 1000 pedidos y tengo generada esa relación, yo al presionar este cheque, este tilde, lo que puedo hacer es indicarle al sistema que automáticamente asocie los pedidos en base al transporte que está relacionado, ¿sí? Fíjense que si yo presiono este campo que dice relación ruta-transporte, se van a desplegar las diferentes opciones que yo ya tengo generadas, ¿sí? Vamos a elegir, por ejemplo, martes y le doy en aceptarlo. Bien. Perfecto. De esta manera ya vamos a acceder al módulo propiamente dicho. En primera instancia nos vamos a encontrar en la parte izquierda con una determinada cantidad de botones que vamos a estar detallando, también en la parte derecha, ¿sí? Vamos a estar viendo a detalle cada uno de ellos. Al pie van a notar que tenemos dos tarjetas pendientes y distribución total y también tenemos disponibles dos pestañas llamadas mapa y manual que básicamente hacen referencia a la visualización de los comprobantes, ¿sí? De nuestros pedidos, de nuestras facturas, notas de crédito y demás, ¿sí? Vamos a empezar con los botones, las opciones que tenemos en la parte derecha. Van a notar que en primera instancia tenemos el botón de guía de ayuda. Nosotros, si presionamos en ese botón, van a poder ver un pequeño resumen de las funcionalidades de este módulo, ¿sí? Es bastante interesante y accede un montón, así que los invito a que lo puedan ir teniendo en cuenta, ¿sí? Aquí, fíjense que tenemos, insisto, un detalle de cada uno de los indicadores distribuido en tres pestañas, una que es la barra de herramientas y menú contextual, un detalle de la distribución del mapa, así como también un detalle de la pestaña distribución manual. Está muy buena esta guía de ayuda, así que tenganla en cuenta, por favor. El siguiente botón que tenemos es el botón de configuración. Si nosotros presionamos en ese botón, vamos a poder elegir determinados indicadores que nos van a ayudar a nosotros a elegir qué queremos ver, ¿sí? En este caso, fíjense que podemos elegir ver un gráfico por kilogramos, unidad paquete, ver la cantidad de, el mínimo o máximo, en este caso, en relación a lo seleccionado, y bueno, insisto, puntos de entrega, kilogramos, bultos, que son información que van a estar reflejándose tanto en las tarjetas que están al pie de pantalla como también cuando vayamos a generar un transporte, ¿sí? Tenemos también la posibilidad de guardar modificaciones en grilla. Acá hace referencia este botón. Si nosotros nos vamos a la pestaña manual, van a notar que tenemos diferentes columnas, diferentes datos, ¿sí?, que nosotros podemos ir moviendo o consultando. Supongamos que nosotros elegimos que las columnas tienen que estar ordenadas de una determinada manera, podemos, de forma posterior, guardar esa modificación que realizamos, ¿sí? Esto se aplica a nivel usuario, así que está también bueno que sea tenido en cuenta. El siguiente botón que tenemos es el de cambiar el entorno de distribución, ¿sí? Fíjense que si yo presiono, nos aparece la ventana inicial, ¿sí?, para elección de entornos, elegir una fecha de entrega, un depósito, o bien aplicar esa relación ruta-transporte que, insisto, está muy interesante para que agilizar nuestros pedidos diarios, ¿sí? Vamos a darle a aceptar una vez que coloquemos los filtros que deseamos, ponemos confirmar, perfecto. Lo siguiente que vamos a notar son los botones de importar y exportar. Estos botones son bastante útiles en el caso de que nosotros, todo lo que es la información de este módulo de rutina y generación relacionada a nuestros pedidos y demás, lo canalicemos a través de una interfaz externa, así supongamos que nosotros no vamos a culminar, a finalizar todo lo que es el armado, los repartos en Yesensi, podemos exportar la información, ¿sí? Y en caso de que tengamos parametrizada alguna interfaz, podemos elegir, bueno, exportar esa información para poder avanzar, ¿sí? También tenemos el siguiente botón que nos ha llamado puntos de interés. Básicamente lo que nos muestra es los puntos que Google Maps en este caso tiene en cuenta. Fíjense que si yo me voy a la pestaña mapa, vamos a hacer un poquito de zoom, porque está bastante alejado. Un poquito más de zoom. Fíjense qué sucede si yo presiono el botón mostrar puntos de interés, ¿sí? Nos muestra básicamente puntos, justamente que Google Maps tiene en cuenta. También tenemos la posibilidad de buscar comprobantes. Fíjense que si yo presiono en este botón, me va a proponer todos los comprobantes, llámese comprobantes pedidos, comprobantes, perdón, facturas y demás, que tengamos disponible y que se hayan canalizado a través del módulo preventa. Si presionamos, por ejemplo, el primero o este y ponemos buscar, te va a dirigir al comprobante seleccionado, ¿sí? El siguiente botón que tenemos es el de actualizar distribución, ¿sí? Que como el nombre lo dice, podemos ir actualizando en caso de que se hayan realizado actualizaciones y demás, ¿sí? Supongamos que tenemos abierto el módulo en diferentes puestos de trabajo. Es muy útil este botón para que tengamos siempre actualizado y con la última información nuestro módulo. El siguiente botón con el cual nos encontramos es el de aplicar justamente la relación ruta-transporte. Bien, insisto, la relación ruta-transporte se basa en la creación de una ruta de distribución, algo que se llama ruta de distribución, que nos relaciona clientes y transportes. Si yo tengo un pedido relacionado al cliente 1 y ese cliente tiene a su vez, mediante una ruta de distribución, relación con un X transporte, yo al presionar este botón, el sistema automáticamente me genera los transportes y me asocia los pedidos. El siguiente botón con el cual nos encontramos es el de asignar selección. Básicamente, una vez que tengamos armados los transportes, supongamos que yo elijo el pedido que podemos visualizar, esta línea que ven en pantalla, elijo el transporte y este botón que nos va a permitir es asociar, generar esa relación del comprobante con el transporte, ¿sí? El siguiente es el botón que dice seleccionar puntos de entrega en el mapa, que nos permita a nosotros, fíjense que, si nos vamos a mapa, nos permite, si yo elijo el transporte, poder saber cuáles son los puntos de venta, los comprobantes, mejor dicho, asociados, ¿sí? En la parte izquierda nos vamos a encontrar en primera instancia el botón de agregar reparto, ¿sí? Fíjense que si yo presiono, básicamente lo que hace es proponerme todos los transportes que tenemos generados, ¿sí? En el maestro de transportes, así como también la posibilidad de mostrar transportes solo del depósito seleccionado. Y acá hay un dato importante que les quiero trasladar. Fíjense este check lo que nos dice, vamos a leerlo. Mostrar transportes solo del depósito seleccionado. Hay una seguridad que está ligado a este punto, que es algo común que nos suelen consultar en mesa de ayuda. Yo, si tengo tildado este botón, solamente, insisto, me va a mostrar esos transportes del depósito. Pero hay una seguridad que nos permita a nosotros poder visualizar los transportes independientemente del depósito, ¿sí? También tenemos un campo de búsqueda, ¿sí? Y la posibilidad de exportar nuestra información a Excel. Vamos a elegir en este caso el transporte número 1. Transporte número 2 porque el 1 ya lo tenemos. Ahí va. De esta manera tenemos generados nuestros transportes, ¿sí? Fíjense que lo siguiente que tenemos es la posibilidad de guardar los movimientos que fuimos haciendo en nuestra distribución, ¿sí? Podemos deshacer cambios en caso de que hayamos realizado algún movimiento, ¿sí? Emitir comprobantes, ¿sí? Si nosotros agregamos pedidos a nuestros transportes, el paso siguiente es la emisión de comprobantes, ¿sí? Vamos a hacer una prueba. Supongamos que yo elijo, en este caso, el transporte número 1, ¿sí? Yo, fíjense que si me voy a la pestaña manual, puedo visualizar todas las líneas de nuestros comprobantes, nuestros pedidos, nuestras facturas y demás. Si yo elijo, por ejemplo, primeros pedidos que estoy visualizando, elijo el transporte y presiono el botón asignar selección al reparto seleccionado, fíjense lo que sucede. Las líneas de pedido se modifican el indicador que tienen relacionado y ya no es más una estrella, ¿sí? Ahora es un triángulo celeste que lo que indica es que ya están relacionados a una carga. Y adicional a eso, en la columna reparto, ahora nos muestra el número de carga de reparto en este caso, ¿sí? De esta manera nosotros hacemos la carga de pedidos, ¿sí? Nosotros en este módulo podemos visualizar diferentes datos, ya sea la columna repartos, la ruta, una fecha, el comprobante, ¿sí? Fíjense que dice PED que hace referencia a pedidos, el código del cliente, ¿sí? Un nombre, un importe, una dirección y, insisto, podemos nosotros editar la forma de visualizarlo, ¿sí? Lo siguiente que tenemos es la posibilidad de emisión de comprobantes, ¿sí? Que básicamente cuando nosotros hablamos de emitir el comprobante es transformarlo. Es decir, si yo tengo un pedido que está relacionado a un tipo de comprobante de factura, con este botón lo que voy a hacer es transformarlo justamente en una factura, ¿sí? Un nota de crédito o lo que fuere. El siguiente botón que tenemos es el de confirmar reparto, ¿sí? Que básicamente lo que va a hacer es cerrar el reparto en cuestión, ¿no? El siguiente botón con el cual nos encontramos es el de consultar reparto, que también responde a la tecla rápida F10. Fíjense que si yo elijo el reparto y presiono F10, me va a mostrar un detalle, ¿sí? De cada uno de los pedidos que están dentro de nuestro transporte, así como también los artículos de carga y artículos del punto de entrega seleccionado y demás. Bastante útil para saber cómo viene el estado de nuestro reparto en cuestión, ¿sí? También podemos hacer la exportación de esta información a Excel para poder manipularla y trabajarlo de otra manera, ¿sí? Continuamos entonces. Habíamos dicho, estábamos viendo la funcionalidad de consultar reparto. También tenemos la posibilidad de eliminar el reparto, ¿sí? Que responda a la tecla suprimir en caso de que el reparto se haya generado de forma incorrecta. Fíjense que si yo presiono me consulta, si estoy seguro, le doy en confirmar y el reparto desaparece, ¿sí? También tenemos más opciones que se van a proponer si presionamos el clic derecho encima del transporte. Fíjense que si yo presiono el clic derecho, se despliega una serie de opciones que básicamente son las mismas que veníamos viendo. Seleccionar puntos de entrega en el mapa, ¿sí? Se adiciona la función a la de aislar reparto. Fíjense qué sucede si yo presiono a aislar reparto. Bien. Cambia de color a un color celeste, que básicamente es muy útil en el caso de que yo tenga, maneje, no lo sé, 10 transportes y quiera que un transporte quede señalizado por un X motivo y yo necesite tenerlo separado. Con esta funcionalidad puedo mantenerlo aislado, ¿sí? También tenemos la posibilidad de bloquear reparto. ¿Cuál es la diferencia entre uno u otro? Siguiendo el ejemplo, yo tengo 10 transportes, yo elijo, quiero simplemente tener señalizado dos transportes por X motivo. Puedo presionar en aislar reparto y los mismos van a cambiar de color a un color más celeste, como vemos en pantalla. Sin embargo, supongamos que el módulo es utilizado en más de un puesto de trabajo, ¿sí? Y yo no quiero que modifiquen mi transporte. Para eso lo que puedo hacer es bloquear reparto, ¿sí? Si yo presiono en bloquear reparto, el reparto queda bloqueado hasta que el usuario que realizó el movimiento pueda desbloquearlo, ¿sí? Esa es la funcionalidad. También tenemos el botón de ocultar camiones bloqueados, ¿sí? Para que se tengan en cuenta. Volvemos con el clic derecho. ¿Sí? También tenemos la posibilidad de modificar el transporte en este caso, de consultar el reparto, de suprimir, ¿sí? Y ahora nos encontramos con una funcionalidad muy interesante y muy útil, que es la impresión de precarga. Si presionamos en esta funcionalidad, nos vamos a encontrar con una ventana que nos permite editar el reporte que queremos visualizar. Cuando nosotros hablamos de precarga, ¿sí? Estamos hablando de un reporte, de una vista previa, una vista actual de los datos relacionados a mi transporte, ¿sí? Qué pedidos tiene, bueno, en realidad todos los datos que estamos viendo ahora en pantalla. Fíjense que si yo le doy en editar, puedo tildar o destildar las funcionalidades en base a lo que yo quiera y desee visualizar. El estado del transporte, la columna peso, columna de palets, ¿sí? Y, bueno, diferentes datos que me permite ocultar o no. Una vez que yo pude parametrizar lo que quiero visualizar, presionamos en guardar. Y lo siguiente que tenemos, que podemos realizar, es la impresión de comprobantes. Fíjense que tengo un tilde, un check disponible. Si yo presiono ahí, podremos hacer una impresión de los comprobantes. En este caso tengo un solo pedido relacionado al transporte y ningún comprobante, ninguna factura generada. Bien, vamos a darle descargar. Fíjense que de esta manera vamos a poder ver nuestra planilla de precarga. Insisto, la planilla de precarga no es más que un reporte temporal, un reporte del momento, de cómo se encuentra nuestro transporte. ¿Por qué digo temporal? Porque se puede modificar. Si yo emito la precarga ahora y después voy y paso más pedidos o emito más comprobantes, la precarga va a ser diferente. Cabe recalcar que no hay un historial de precarga, ¿sí? Al ser algo temporal, cuando yo lo genero, lo visualizamos. Pero si yo hago modificaciones posteriores, va a ser diferente la precarga y no voy a poder acceder a las precargas anteriores. ¿Sí? Bien, continuamos. Perfecto. Sí, derecho, habíamos bloqueado el reparto. Fíjense que si yo presiono nuevamente, sí, derecho, puedo desbloquearlo, ¿sí? Bien, habíamos visto lo que era la impresión de precarga. El siguiente paso que tenemos es la emisión de comprobantes, ¿sí? Que básicamente lo que hace es transformar nuestros pedidos en facturas o notas de crédito o el comprobante que corresponda. Podemos cambiar el depósito, ¿sí? Y por último, tenemos la posibilidad de confirmar el reparto, ¿sí? Que básicamente lo que hace es, una vez que tengamos todos nuestros pedidos transformados en comprobantes, en facturas, dar por cerrado ese transporte y emitir lo que se llama planilla de carga, ¿sí? La planilla de carga que, para la cual sí se cuenta con un historial y para la cual sí vamos a poder acceder cuando lo deseamos, ¿sí? Básicamente esas son las funcionalidades que nos permiten estos botones que estábamos viendo en la parte superior izquierda. Bien. Me gustaría ahora que hagamos una prueba del circuito, ¿sí? Yo les estuve comentando cómo funciona cada botón, pero estaría bueno poder aceitarlo y hacer una prueba de un pedido, de una emisión de comprobante, una confirmación de carga, así queda bastante más claro todo. Si yo tengo un pedido o tengo una factura que se manejó a través del circuito de preventa, va a aparecer disponible en esta pantalla que estamos viendo ahora y vamos a poder agregarla a los transportes, ¿sí? Continuamos. Ya habíamos hablado de los botones que nos aparecen tanto en la parte izquierda como derecha. Habíamos generado un transporte, ¿sí? Con el botón verde con el signo de más. Bien. Y ahora lo que vamos a hacer es detallar un poco la tarjeta del transporte. Fíjense que nos aparece el nombre del transporte, que en este caso es Sotelo Roberto. Tenemos un indicador, un ícono que nos permite ver si tenemos stock de la totalidad de pedidos o no, que nos permite ver si nos quedan pedidos pendientes de emisión, si la carga se encuentra bloqueada, diferentes indicadores de referencia. Todo esto pueden consultarlo posicionándote encima de la tarjeta de transporte o bien consultando la guía de ayuda que yo les mencionaba apenas iniciamos, que se encuentra en la parte derecha, superior derecha, ¿sí? Fíjense que acá nos vas a ir dando una ayuda a memoria de cada uno de estas cosas que yo les estoy mencionando. Nosotros generamos el transporte y para agregar nuestros pedidos o nuestras facturas de corresponder al camión, tenemos dos formas de hacerlo. De hecho, tres formas de hacerlo. La primera es mediante la relación de ruta-transporte que veníamos hablando, ¿sí? Que es una forma automática y rápida de hacerlo. La segunda es una forma manual. Fíjense que si yo me posiciono en la pestaña manual, tenemos dos tildes, dos opciones a elegir. Dos opciones de visualización, en realidad, por comprobantes o puntos de entrega, ¿sí? ¿Ven la diferencia? Y, como les mencionaba con anterioridad, vamos a acceder a diferentes columnas con detalles de estos pedidos y comprobantes. Supongamos que lo que yo deseo es que este pedido que vemos en pantalla se agregue al camión Sotelo. Lo voy a elegir, ¿sí? Y voy a presionar en asignar selección al reparto seleccionado. Fíjense que automáticamente lo que sucede es que el ícono de la estrella desaparece y aparece un nuevo ícono, un nuevo indicador, que sería un triángulo, en este caso celeste, que nos deja saber de que el pedido, el comprobante, la factura, ya se encuentra asociado a un transporte, ¿sí? Tenemos otras formas nosotros de hacer esa relación. Les había mencionado que son tres. Y la tercera es mediante la pestaña que dice mapa, ¿sí? Fíjense que si presionamos en esa pestaña, vamos a acceder al mapa de Google, ¿sí? Vamos a dar un poco de zoom, así podemos ver mejor nuestros pedidos, nuestros comprobantes. Fíjense que nos aparecen las estrellas en cuestión de los pedidos que están pendientes de distribución. Si yo me posiciono encima de una estrella y le doy clic derecho, puedo acceder a un detalle de estos pedidos, ¿sí? Nosotros, en esta tercera opción que les mencionaba, tenemos la posibilidad de acceder a estos tres botones que vemos en la parte superior, que están referenciados con un círculo, con un cuadrado, un rectángulo en este caso, y esta, una forma en general que hace referencia a dibujos que podemos hacer encima del mapa para elegir nuestros pedidos. Fíjense que si yo elijo, vamos a crear otro transporte. Fíjense que si yo elijo mi transporte y elijo la opción del círculo, voy a poder elegir una determinada zona del mapa y luego asociar ese pedido al transporte. También puedo hacerlo con el segundo botón de dibujar forma, ¿sí? Respetando la misma lógica, tanto el dibujar forma como el rectángulo en este caso, podemos indicarle al sistema una zona determinada con el objetivo de elegir nuestros pedidos. Paso siguiente, elegimos el transporte y lo asignamos. De esa manera notan que el indicador se modificó y ya la estrella no se encuentra disponible, sino que se transformó en este triángulo celeste, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es el siguiente paso, que sería transformar esos pedidos en factura en caso de que no lo estén. Es un requisito obligatorio para confirmar nuestra carga. ¿Cómo hacemos esto? Podemos elegir el botón que dice emitir comprobantes, que podemos visualizar en la parte superior, izquierda, o bien dando clic derecho encima del transporte. Fíjense que si yo presiono en el botón emitir comprobantes, nos va a proponer el sistema a la siguiente ventana, que en primera instancia detalla tres tipos de corte, como los menciona. Cuando habla de corte, no habla más que filtros de columnas adicionales a visualizar. Fíjense qué sucede cuando presiono cada uno de estos tildes. El sistema me va proponiendo más información. En este caso me propone estos dos comprobantes, que están relacionados a los pedidos que yo fui generando en el camión. Fíjense que esta es otra consulta también que suele llegar a mesa de ayuda. Podemos modificar el talonario, el punto de venta que va a ser utilizado para la facturación. Si yo presiono en la lupa de buscar, puedo elegir los talonarios disponibles. Yo voy a elegir alguno de prueba, que no sea diferente en este caso, para modo de ejemplo. Y fíjense que si yo pongo confirmar, el sistema me va a informar de que ahora los pedidos se transformaron en comprobantes. Recuerden que yo les había mencionado que con clic derecho accedemos a diferentes opciones. Vamos a acceder a la opción de consultar reparto. Fíjense que ahora ya no dice más pedidos, sino que en cada uno de ellos nos menciona facturas. Una vez que nosotros transformamos nuestros pedidos en comprobante, el siguiente paso que tenemos que hacer sería la confirmación de la carga. Para realizar esto, tenemos en primera instancia en la parte superior el botón de confirmar el reparto. O bien, podemos acceder con el clic derecho encima del transporte y tenemos el botón propiamente dicho. Una de las preguntas que también nos suelen hacer es cuál es la diferencia entre la planilla de carga que se genera al confirmar el reparto versus la planilla de precarga. Yo como les había mencionado, la planilla de precarga es algo temporal. Yo genero una planilla de precarga y es un reporte que se genera y no tiene un backup, un respaldo. Si yo lo genero para ver simplemente el estado actual, sin embargo, si yo confirmo el reparto, fíjense lo que sucede. Me pide una fecha de confirmación porque esto va a quedar registrado, respaldado en otro módulo. Y también nos va a dar la posibilidad de filtrar, de elegir aquellos repartos que estén solamente en condiciones de ser confirmados. Aquellos que tengan pedidos pendientes de facturar no van a cumplir los requisitos para ser confirmados. Una vez que nos aseguramos de haber cargado todos los pedidos, ya sea de forma manual, ya sea mediante el mapa, ya sea mediante la relación ruta-transporte, que nos hayamos asegurado de la emisión de cada uno de los comprobantes, el paso final es la confirmación. Fíjense que si yo confirmo, el sistema me va a proponer una ventana que me pregunta si estoy seguro de la confirmación, le doy que sí. Y nos va a dar la posibilidad de hacer una impresión, en este caso, de la planilla de carga, como les venía mencionando. Al igual que en la planilla de precarga, podemos editar, podemos elegir qué visualizamos, ya sea columna de palets, columna de peso, estado de transporte, detalles de vacíos y demás datos requeridos. Una vez que elegimos los filtros deseados, le damos en guardar, presionamos en emitir comprobantes, en caso de que también deseemos tener una impresión de los mismos, y nos va a proponer aquellos comprobantes generados con la posibilidad de elegir, de tildar o de estildar los correspondientes. Una vez que nosotros hayamos elegido el filtro de la planilla y los comprobantes a emitir, presionamos en descargar, y el sistema lo que va a hacer es automáticamente hacer una impresión de la planilla de precarga, la cual, insisto, queda registrada en el sistema y sí mantiene un historial. Bueno, nosotros hasta acá ya pudimos hacer la confirmación del reparto, hasta acá llegaría lo que es la capacitación, así que nada, les agradezco mucho a todos los que tuvieron la oportunidad de estar y por sus consultas. Bueno, muchas gracias por haber participado de este webinar, recuerden que la capacitación va a quedar grabada y la pueden ver desde nuestro canal de YouTube, y todas las consultas que hayan quedado, que les vayan surgiendo, las pueden enviar a soporte.nexfin.com. Así, bueno, muchas gracias por haber compartido esta capacitación con nosotros y hasta la próxima.